Doku, eh, en la calle el más fuerte, no le temo a la muerte, no le juego a la suerte Doku, eh, en la calle soy un jefe, siempre duro, siempre crece, más dinero muchas veces Goku, me entra el dinero porque yo lo vengo a buscar, no me voy a quitar, pero más duro a mí me quiere quitar Goku, estoy prendido y no me van a pagar, está todo vendido, yo con los míos hasta que llegue el final Goku, ando en cada parte, soy el patio, soy el parque, soy el barco, el embarque, el cabeza del cartel Puro fuego, buff cartel, luz propia como Descartes, como mucho, como aparte, como amigo, como amante Soy un malo, un negro, amante, un bossador como una mantis, un mogi como los de antes Ella se quita los pantis, siempre estamos de party, mi cara siempre lo parte Flow marciano de Marte, escucho cuadros que hago arte Goku, eh, en la calle el más fuerte, no le temo a la muerte, no le juego a la suerte Goku, eh, en la calle soy un jefe, siempre duro, siempre crece, más dinero muchas veces